Vale, ya estamos. Período carbonífero. 315 millones de años atrás. El aire, joder, se puede mascar. A currar. Esto de aquí es la gasolina. Un carbón único de esta época. Los viajes en el tiempo no se pagan solos, así que ya sabéis. Likes y suscripciones también ayudan. No eran invencibles. Esto coincide con un fósil de mi tiempo, una madriguera. Incluso las criaturas más extrañas tienen que empezar siendo pequeñas. Increíble. Una muda. Una pieza de su armadura. Un recuerdo del verdadero rey de este bosque. Esto es un lepidodendron, pero no es un árbol, no como los de casa. Esta corteza es verde. Es una hoja gigante que respira por aquí. Mirad esto. ¡Qué pasada! Un insecto prehistórico. ¡Guau! ¡Venga, negra! ¡Mirad el tamaño! Vale, regla número uno del carbonífero. No te des un baño. Por eso. Ahora, esto. Esto es algo que no verás en ninguna otra parte del tiempo. Diplocaulus. ¡Ahí va! ¡Mirad esa potencia! No solo muerde. Usa todo el cuerpo para comer. Alimentación por inercia. Mucha gente cree que estos eran arañas gigantes, pero en realidad los euripteridos como este megarrachne eran más como escorpiones acuáticos. No caza. Es un alimentador por barrido. ¿Veis esas cuchillas? Barre el fango para comer. Más parecido a un cangrejo que a una arañalobo. Reserva de agua. Agotada. No hay más remedio. Confiar en el filtro. Sopa de carbono. ¡Qué maravilla! Tu salud. Era geológica. Con un 35% de oxígeno. Lo único que no quieres que pase es que... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Corre! ¡Joder! ¡Joder! ¡Esto no es normal! ¡Corre! ¡No se puede parar! ¡No se puede! ¡No puede ser! ¡Detrás de mí! ¡No arde! ¡Explota! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por los pelos! ¡Por los pelos! ¡Vale, vale! ¡Respira! ¡Solo respira! Después del infierno, la vida sigue. Mirad. La evolución no para. Un Proterogirinus más ágil, más rápido. ¿Tiburón prehistórico? Sí. ¿Megalodón? Para nada. Esto es otra cosa. El tiburón yunque. Hay cosas aquí abajo que no deberían existir. Le llaman el renacuajo del infierno. Vaya bicho. Increíble. No es oscuridad. Es un bosque de estrellas. Esto es el sotobosque. Elechos arbóreos. Su tronco no es madera. Son miles de raíces juntas. Otro mundo. Increíble. Es una liberación de esporas sincronizada. Millones. Miles de millones. Hay que saber leer el suelo. Nunca pisar dónde. Mierda. Es turba. Turba líquida. El suelo entero flota. Esto. Esto te traga. ¡Hostia! ¿Pero qué cojones es eso? Parece bambú, ¿verdad? Pues cada uno de estos es tan alto como un edificio de tres pisos. Y más duro que una piedra. Menuda vista. Si os ha gustado este viaje, ya sabéis. Mirad esto. ¡Qué pasada! Un insecto prehistórico. Algo está cambiando. El aire es más frío. El motor de este mundo, todo este carbono enterrado, se está parando. Los tocones de Sigildad. Pera. Auténticas cápsulas del tiempo. Un nido. Y ahí está. Ese es el futuro. Un reptil. Pequeño, rápido y su huevo sobrevive en tierra seca. El heredero. Espero que esto sirva de algo. Que alguien aprenda de mis errores. olos. Niidad en equipo. Ni analyzed. Niidad. Niinidad. Niidad. Niidad. Niidad.